Pero una banda tenía una entrada de lente en superficie, un elevado muy potente, pero teniendo también bajes muy fuertes, así fue que se iba a entrar y se aterra el lente y también la fuiste que íbamos a intentar no nos meten la costa. ¡Madre mía! Tengo un tornado en mi casa, loco. Se me ha roto el cristal y todo. ¡Ay, mareo! ¡Ay, mareo! ¡Ay, mareo! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía!